Y a ustedes, padres presentes, les digo que nadie mejor que ustedes para dirigir los destinos de sus hijos. Estudiantes, nadie mejor que sus padres para pedir un buen consejo. El estar en los Estados Unidos no quiere decir que tienes toda la mano, que es fácil hacer las cosas. Autoridades, padres, escolares, es mucho más difícil de lo que ustedes imaginan. Los obstáculos son increíblemente grandes, empezando por el idioma económico y lo social. Recuerden que vengo de una familia obrera y modesta. Llegué a los Estados Unidos a los 12 años con dos maletas, una con mi equipaje y la otra cargada de sueños y proyectos. Vengo desde un pueblo que nadie conocía y hoy, con mucho orgullo, voy dejando en alto el nombre de mi Perú y mi pueblo de Chilca. Nombre que ahora se escucha en cada rincón de este país del norte y lo mencionan con respeto. Estudiantes, hoy veo en cada uno de ustedes reflejado mi niñez, mis ilusiones, la esperanza de éxito y triunfo personal que esperan nuestros padres, nuestro país, nuestro querido Chilca. Todo lo que empiezan a hacer a partir de ahora, en lo académico, se va a conectar siempre en el futuro. Tienen que confiar en ustedes mismos, en sus corazones, ser auténticos. Tienen que marcar la diferencia. La vida es corta. No malgasten el tiempo en banalidades, en opiniones que ahogan sus ilusiones. Sientan amor y dedicación por lo que hacen. Busquen, busquen lo que aman, y sigan su atención. No se conformen hasta que lo encuentren. Ténganme el coraje de seguir su corazón, su intuición. Por ustedes mismo. Chilca. No me olviden de Dios. Esto no es para mí. Esto es para mí. Nuevos pasajeros en lo que hacen. Yo me decía, mi doctorado, solidarme en mi nuevo trabajo. Y en este sentido, quiero involucrar a ustedes, estudiantes. Arretando sacar a los estudiantes. Este día, he tenido privilegio de recibir la clave del pueblo. Tengo un compromiso con ustedes, los jóvenes. De cuidarlos, dentro de mis posibilidades. Recuerden, no hay límite en lo académico. No hay un techo, siempre hay que ir más allá. Persigan sus sueños. Nunca duden de sí mismos. Es el mensaje que les dejo a ustedes, mi pueblo. Gracias, pueblo de Chica. Y disfrutemos de nuestro aniversario. Gracias. Bueno, Rosa, hablo de Chiquitaz. Lleva los saludos del pueblo de Chica. De los funcionarios, de la comunidad, de los regidores y de todo el pueblo de Chica. Pues hoy día, hija predilecta. Sigue en la llave de la ciudad, se han entregado a su familia. Sigue adelante. No se olviden. Nunca duden de ustedes. Persigan sus sueños. Sigue adelante. Y gracias, Rosa, hablo de Chiquitaz. Voy a llevar el nombre de Chica a tan grande magnitud. Gracias a la familia, hablo de Chiquitaz. Rosa, hablo de Chiquitaz. Te queremos todos. Alcalde, regidores, funcionarios, autoridades que nos acompañen y todo el pueblo de Chica que nos reciben. El cariño y el amor de todos. Muchas gracias.